Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchera, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos en el mes de mayo, celebraciones muy importantes, iniciamos con el Día del Trabajador, que va compaginado con el Día de San José, San José Obrero. Estamos también en el mes de las madres, que la madre debe ser todos los días, pero este domingo se celebra de una manera especial. Y quizás mucha gente dice que el domingo, que es un día comercial, que va aquí, que va allá, que... Pero también si no existiera este día, pues si los hijos tienen olvidada a la mamá, pues si no existiera el segundo domingo de mayo que se celebra el Día de la Madre, pues aún se tendría más olvidada. Al menos como para aquellos que se acuerdan de la mamá solo una vez al año, por lo menos se acuerden una vez, ya que no se acuerdan durante el resto de los días. Y así sucesivamente, celebramos también el Día de Nuestra Señora de Fátima, celebramos también el Día de Santa Rita, acontecimientos importantes en este mes de mayo. Y en el cual, pues le pedimos como siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga, que nos cuide, que nos ayude en cualquiera de esas necesidades que tengamos en nuestra vida. Siempre lo decimos que hay mucha gente que le falta el alimento, hay hermanas y hermanos que le falta para las medicinas, hay hermanas y hermanos que tienen problemas en su relación de pareja, hay hermanas y hermanos que perdieron a un ser querido, hay hermanas y hermanos que se sienten deprimidos, hay hermanas y hermanos que se sienten solas, solos, y así sucesivamente. En este momento encomendamos de manera muy especial y oramos por todos nuestros hermanos que están en cualquier centro asistencial, en cualquier hospital, en cualquier clínica, en cualquier medicatura, quienes están en sus casas guardando reposo por alguna enfermedad. Simplemente este mensaje no se lo doy yo, ¿no? Se lo está dando Cristo Jesús para decirle que no se sienta sola, que no se sienta solo, porque Él está ahí a su lado y Él está muy pendiente de todo lo que usted está viviendo o pasando en este momento. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San Miguel Arcángel, San Francisco de Asís, San José, y como siempre invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe. Aquí lo invitamos que se siente aquí a mi derecha y nos inspire para que este programa tenga el objetivo que debe tener cuando se proclama la palabra de Cristo Jesús y cuando hay tantas personas que están un poquito tristes, desanimadas y encuentren en este programa esa pieza que le falta para armar el rompecabezas, para que usted, hermana y hermano, se anime en Cristo Jesús. Si se cayó, si se ha caído o se va a caer, pues simplemente se levanta de nuevo y continúa ese camino que nos muestra la vida y en el cual con fe vamos a lograr superar cualquier obstáculo o dificultades. Tomados de la mano de Cristo Jesús, pues nos vamos a animar y vamos también a superar cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Me acompaña en la parte técnica nuestra amiga Mariana, Mariana Parra, Mariana. Bienvenida Mariana, Mariana y lamentamos que la pérdida de su abuelito Marianita sin Mariana Parra. Y bueno, por eso lo comentaba, todos tenemos alguna película, un capítulo, unos un poco tristes, otros un poquito más y así sucesivamente, pero de seguro Mariana que usted está por otro lado tranquila sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, que su abuelito está ya en el cielo descansando en paz, feliz y disfrutándose de ese terreno, ese paraíso prometido. Y esa es la parte pues que nos tiene que, y por cierto hay un tema que hasta lo podemos colocar más adelante que lleva por título Recuérdame, la canta Carlos Rivera, la tenemos en la carpeta de su, la ilumina de tu fe, la podemos colocar ahora más adelante y es justamente lo que quieren nuestros seres queridos cuando hemos perdido a los que han perdido al papá, a la mamá, a un abuelito, un hermano, un familiar, a un ser querido y que lo que quiere es justamente ese ser que ha partido de este mundo que se le recuerde con esa parte bonita que justamente llevando a la parte de su abuelito Mariana esto se acordará de tantas cosas que compartió con su abuelito, lo que él le decía, esa es la parte bonita o sea recuérdeme para que nunca se le olvide que yo existí, eso es lo que querrá decir todos esos seres queridos que han partido ya y que uno lo que lo tiene que llenar de alegría, de optimismo, pese al dolor es saber que ya ese ser querido está en el cielo, está ya disfrutándose al lado de Dios de ese hermoso cielo, de ese paraíso prometido Quienes habla por aquí, René Silva, certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús y para animar al hermano que está caído y para que también nos animemos a cambiarle el chip a la vida este domingo celebramos el día de la madre no podemos dejar que sea un día a lo que comúnmente le venimos viendo en años anteriores que el hijo le lleva, le regala una olla a la mamá para que le haga el almuerzo o el desayuno que el hijo le regaló una plancha a la mamá para que le planche la camisa o el pantalón y si puede que me planche la ropa interior y así sucesivamente que muchos en lugar de de compartir en realidad con nuestra querida madre pues lo que hacemos es que nos compramos cuántas cajas nos vamos a reunir el domingo para celebrar el día de la madre pero vamos a a comprar cinco cajas de usted sabe y resulta que cuando son las cuatro de la tarde las tres de la tarde ya usted no sabe ni dónde está parado porque se ha tomado como tres o cuatro cajas y resulta que su pobre mamá por allá ya tenía que no, acuésteme, acuésteme al niño acuésteme al niño que se ya se toma como cuatro o cinco cajas y así sucesivamente este domingo eso se llama cambiarle el chip a la vida esto no le agregue licor a esta celebración porque es una una celebración que luego se en lugar de ser agradable para su mamá se forma en conflicto van el hermano el hermano que hizo una cosa el otro el que familiar el que tal y entonces en lugar de ser un día de recuerdo agradable para celebrar el día de las madres resulta que termina siendo un día como muy aburrido como muy triste como muy nostálgico porque no este mis hijos se emborracharon y entonces comenzaron a discutir entre ellos y pelearon y o el vecino y así sucesivamente es compartir con ella decirle a su mamá cuánto la ama cuánto la quiere gracias mamá por traerme al mundo perdóneme si en algún momento la he ofendido la he ofendido le perdono si usted cree que tengo que perdonarle algo y así sucesivamente es un día para pasarlo de verdad en familia llevar los hijos a los nietos de mi mamá para que comparta y está también esa mamá que que muchas veces sin ser la mamá de sangre fue la que nos crió que es la abuelita que hizo el papel de mamá y está también la mamá que es aquella que que yo admiro de una manera especial también la mamá que durante toda su vida ha hecho el papel de mamá y de papá que con trabajo con el suerte de su frente ha sacado a su familia ha sacado a sus hijos adelante este domingo tiene que ser un día diferente entonces va compaginado con lo que es el día del padre que recordamos viejo mi querido viejo este domingo vamos a recordar de la manera más a mi vieja a mi mamá a ese ser tan querido que la amo que la quiero que ya camina lento que ya cuando le hablo a veces ni me escucha tengo que mamá que si ya se tomó la medicina porque que 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 me dijo que si ya se tomó la medicina mamá ah si ya me la tomé hace rato bueno en fin todo eso forma parte de esta celebración que que entendamos que nos colocamos la parte humana la parte de Cristo de Jesús así es hacer tan querido y invito para que muchos vayamos a los ancianatos viernes sábado domingo el ancianato San Pablo va a estar desde el viernes con varias actividades muchas veces estas abuelitas si puede llévele algo un pancito un caramelo cualquier cosa pero llévele sobre todo el escucharle que ella le cuente las historias de la vida y usted se va a caer impresionado y puede llegar a hacer hasta un libro con esas historias que tenemos de todas estas abuelitas y abuelitos en este caso abuelitas porque celebramos el día de la madre y que mejor entonces para que escuchemos viejo mi querido viejo que va compaginado con este domingo vieja mi querida vieja es Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe claro que sí los jóvenes también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y escuchamos en voz de María Ángel Cárdenas Servita que es la voz que identifica a los jóvenes aquí en este programa y es que justamente hablando de jóvenes pues que bueno niños niñas adolescentes ya todos los que estamos grandes pues que este domingo le regalemos a nuestra querida madre no tanto ese regalo material que si bien hay la posibilidad pues bien pero si no no se torture su mamá lo que más quiere de regalo es la palabra mamá te amo mamá gracias mamá perdóneme porque a veces me porto un poquito mal perdóneme porque a veces diferentes situaciones pues siento que de alguna u otra manera la he ofendido y así sucesivamente y este domingo pues un día para resaltarlo recalcarlo y hacerla sentir ir a ella de la mejor manera tengo aquí oración de la madre oración de la madre y tengo oración por la madre fallecida en el transcurso del programa aquí dice gracias por ese primer gesto de amor cuando nací y llegué a sus brazos me acarició me besó en la frente y me colocó en su pecho cerca a su corazón y amamantándome me dio alimento me dio de lo que ella tenía para que yo viviera gracias por su maternidad muestra del amor más puro que hay así como tú señor diste por nosotros la vida en la cruz así mi mamá dio lo que había en su ser sin egoísmo para que yo viviera así fue siempre en todos los momentos que compartí al lado de ella gracias porque mi mamá me cuidó siempre porque me inculcó que debía proteger a los que se ama cuidarlos y respetarlos siempre hoy entiendo de esa manera de ser esa sencillez para hablarme y decirme las cosas no eran sino el reflejo de tu amor señor mi mamá mi mamá me habló de ti como un dios tierno consolador y protector y no sólo lo hizo de palabra sino que también lo hizo con sus gestos tenemos un mensaje hermoso que lo vamos a disfrutar quiero que por favor le prestemos atención va dirigido a niños a jóvenes y también a adultos muchas veces podemos cometer errores lo importante es reflexionar y hablando de reflexionar vamos a escuchar esta reflexión que tome en cuenta el valor y todo lo que hace una madre y como al final ella dice por los nueve meses que te tuve dentro no me debes nada cuando a veces queremos como que cobrarle a nuestra madre más bien porque nos trajo al mundo y ella nos dice no yo te tuve nueve meses en mi vientre y me desvelé te limpié la nariz te cuando tenía fiebre me desvelaba pero no me debes nada vamos a escuchar esta hermosa reflexión y quiero que sirva para que este domingo todos nos portemos como verdaderos hijos con nuestras madres y que también tengamos en cuenta a esa bella y hermosa mujer que es la Virgen María una madre ejemplar es Radio Natividad la emisora católica del Táchira bonita reflexión como le pareció Mariana hermosa bueno de verdad que hay momentos cuando uno escucha esta reflexión y la piel se coloca así como ceritza para no decir como comúnmente a veces lo sentimos pero la idea que estamos hoy es invitándoles a a reflexionar como me he estado portando con mi mamá de repente hoy en día escucha o escucha uno hace tiempo que decían no pero no tengo un solo hijo porque es un solo hijo y no sé qué más pero yo conozco historias de señoras que tienen 10 hasta 15 hijos y de milagro uno ve de ella o sea que el hecho de que tener muchos o pocos eso no 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 influye o no tiene nada que ver en cuanto a de que una madre esté hoy sola o acompañada hablábamos de ir a visitar a todas esas abuelitas y vamos a estar el viernes a cualquiera de los ancianatos o casas de reposo llevando cualquier detallito pero sobre todo ir a escuchar hablarles a decirles que que estamos orando por ellas a escucharlas esa es la parte que quiere también su mamá este domingo que le dedique bien el día a ella pero no para emborracharse ni nada por el estilo ni para pensar en fiesta en derroche no ella quiere sobre todo que que compartamos con ella que estemos al lado de ella y que le digamos las palabras más más hermosas dice gracias por los momentos compartidos al lado de mamá muchos de ellos estuvieron cargados de alegría de sencillez cuando las cosas no iban bien ella trataba de mostrarnos con valentía que podíamos salir de ese instante difícil la sentía llorar la veía quebrantarse en su momento de soledad pero delante de mí siempre se mostró fuerte y encontraba la manera de solucionar las cosas cuánta sabiduría cuánto amor cuánta esperanza me regaló mamá gracias señor por haberme dado la madre que tuve gracias a Dios por esa mujer de fe esa mujer creyente que fue mi mamá yo la veía ella agradecía siempre contigo señor por su familia por su vida por los momentos de paz ese ejemplo esa actitud ese testimonio que me dio con su manera de ser me permitió crecer aprender de ella y esforzarme por ser mejor cada día señor que mejor para que escuchemos Mariana este hermoso tema que se lo vamos a dedicar a todas las madres a usted amiga madre a todas y vuelvo a resaltar a esa madre que ha hecho el papel de mamá y de papá que ha sacado sola batallando a sus hijos adelante para ustedes ese doble abrazo para todas las madres por igual para la madre que siendo la abuelita ha asumido ese rol de mamá también para cuidar a los niños y para esas personas que sin ser la mamá de sangre se convirtió en la nana o en la mamá de crianza para ustedes también va dedicado este tema eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera y qué mejor que disfrutarlo en este programa dedicado a todas las madres hoy en Radio Natividad la emisora católica del Táchira eres tú y lo disfrutamos en Súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra oración y catequesis Palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hermoso tema eres tú y qué bueno tomarlo para decirle a nuestras madres a la a su mamá a esa persona que lo crió a esa persona que ha sido como una madre para usted eres tú eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira programa especial porque este domingo no podemos dejar que pase como cualquier día normal más todos los días debe ser el día de la madre está pendiente de la mamá está pendiente de ese ser tan querido estábamos dedicando el programa a las madres vivas y también recordando a las madres muertas ¿qué le podemos regalar a una madre que ya falleció que murió una oración ese es el mejor regalo que usted le puede regalar hermana y hermano a su mamá este domingo recordarla y recordarla recordar cualquier pasaje de la vida cuando ella le sonaba la nariz cuando ella le hacía la merienda cuando ella lo bañaba cuando ella lo cuidaba cuántas cosas que ella le dijo en algún momento de la vida en fin esa forma parte de los recuerdos bonitos y en el cual tenemos que mantenerlos vivos y estamos hablando de la madre viva estamos hablando de la madre muerta estamos hablando también de que tenemos a nuestra madre a la Virgen María y a ella pues también en este mes tenemos que decirle gracias gracias María gracias por por interceder por nosotros por cuidarnos por traer al niño Jesús por tenerlo en tu vientre por darle pecho por arrullarlo por arroparlo por cambiarle los pañales por bañarlo y gracias porque todo eso también lo haces con nosotros con cada uno de nosotros estás siempre pendiente de interceder de ayudarnos de cuidarnos y como estamos también en el mes de la Virgen María pues queremos dedicarle este hermoso tema que lleva por título a María nos habla nos da la oportunidad de imaginarnos cómo fue esa historia cuando María le salió la barriga y toda la historia con José en esta canción que nos humaniza esa bella forma que nuestra madre la Virgen María nos dejó y nos deja como como grato recuerdo vamos a escuchar a María en la voz del señor Ricardo Montaner recarga la fe con palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchera por acá también nos recuerda Tony Portillo que es el día de la Cruz de Mayo gracias y usted también nos comenta lo que está ocurriendo en su parroquia no solamente podemos vivir tampoco como que pendiente como que de las cosas que consideramos regulares a veces poco le damos importancia a lo bueno y aprovecho por acá para enviarle un saludo al padre José de Jesús José de Jesús Mora Calderón él es el párroco actual de la iglesia San Juan Bautista la que comúnmente llamamos la ermita y de verdad que me he quedado impresionado el cambio que le ha dado el padre José de Jesús Mora a esta parroquia que paso yo ahí desde la edad de 13 años me comencé ahí a a formar al lado de Monseñor Mendes Moncada y el siervo Don Lucio aprovecho para nombrarlos como todos los programas y estos días estaban lijando las sillas están pintando están acomodando y la gente la comunidad de la ermita pues está muy contenta y eso pues hay que destacarlos invité al padre José de Jesús Mora para un programa puede ser para el próximo miércoles o el de arriba él me dijo que estaba cuadrando ahí que tenía estos días unas ocupaciones pero que con gusto va a venir y le va a decir a toda la feligresía especialmente a lo del sector de la ermita y a todos quienes quieren de una u otra forma a esta a esta parroquia a esta iglesia de todo lo que se ha logrado y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer allí en este importante sector de la ermita en la iglesia es Juan Bautista de la ermita así que entonces el abrazo para el padre José de Jesús Mora felicitarlo porque está haciendo un buen trabajo como párroco de esta gran iglesia que durante muchos años allí fue Monseñor Romén de Moncada su párroco y allí también han estado otros importantes sacerdotes y allí también pues estuvo el siervo don Lucio que es el papá del padre Lucio y pues queríamos destacar también esto importante otro también quiero felicitar al al padre Omar Mora que él es el capellán de la capilla Virgen de Coromoto esta capilla por si no lo sabía está ubicada ya dentro de las instalaciones de lo que conocemos como el Core 1 en la parte de Pueblo Nuevo y allá pues se ha implementado dar catequesis de primera comunión de confirmación no sólo a los hijos de los que de los militares de esa guarnición es una sede militar sino que también se le está dando oportunidad a la comunidad y a personas que han llegado a recibir la catequesis y entonces pues también felicitarle al padre Omar Mora por ese buen trabajo que está haciendo allí como capellán de la capilla Virgen de Coromoto del comando zona 21 allá en Pueblo Nuevo y siempre hay que destacar el domingo por cierto también fui a la catedral a la misa de once allá la presidió mi amigo y hermano el padre José Lucio León Duque y tiene una cantidad de proyectos de metas y tiene a todo mundo trabajando y esa es la parte buena ver como nuestra iglesia está no se está quedando ahí como se dice en el aparato y felicitar también por el diplomado de catequesis que se está realizando en la Universidad Católica del Táchira allí está el padre Giancarlo Medina Poveda al frente y está haciendo un muy buen trabajo por eso nos ponemos a contar aquí todas las cosas buenas que se están haciendo en nuestra iglesia pues nos va a tomar todo el programa entonces por eso prefiero resumirlo y también al padre Juan Carlos él también está junto al padre Giancarlo Medina Poveda al frente del diplomado de catequesis y el diplomado es para para enseñar para que cada día el catequista para que cada día el pueblo de Dios esté mejor preparado como salgo a proclamar la palabra de Cristo Jesús y no sé ni dónde está parado el padre Giancarlo Medina Poveda él es está también allá junto al padre Miguel en la iglesia de Pirineos Santísima Trinidad y el padre Juan Carlos está aquí como párroco en la iglesia de San Miguel Arcángel en Barranca son noticias buenas que se las comentamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y por cierto las confirmaciones el 19 de 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 este mes va a estar Monseñor Mario el Valle Moronta Rodríguez y el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala realizando las confirmaciones allá en la capilla Virgen de Coromoto del comando zona 21 que es donde está como capellán el padre Omar Mora entonces agregado a esto vamos a colocar que todos los los miércoles vamos a dejar una sección para que usted nos comente a través de whatsapp que 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 bueno se está haciendo en su parroquia para que usted felicita a su párroco al sacerdote a quien esté ahí al frente de la parroquia destacando todo lo bueno que está ocurriendo y que está pasando en nuestra iglesia vamos a escuchar el siguiente tema todavía no no vamos a escuchar el siguiente tema todavía y pues animarnos a destacar las cosas buenas bonitas que que pasan en nuestra iglesia católica y son muchas son muchas por eso eh quiero invitarlos a partir del próximo miércoles si tiene oportunidad aunque ya casi va a concluir el programa a través del whatsapp 0416 676 0026 pues usted nos comenta todo lo bello lo hermoso que se está haciendo en su parroquia que actividades tienen que están eh preparando que actividad por el día la madre eh que días en la hora santa que días eh como están los primeros viernes eh los horarios de las misas muchas cosas que pues a la gente especialmente a los que están sintonizados con radio una actividad pues les puede interesar hay muchas cosas buenas que hay que resaltarlas y y darlas a conocer así que eh lo invitamos para que lo haga y también nos sigue en instagram arroba subele volumen a tu fe arroba subele volumen a tu fe nos sigue y para ahí todos los días pues nos colocamos el evangelio la palabra de Dios palabras de motivación y y eso es lo que tenemos que hacer siempre en nuestras redes sociales en lugar de estar colocando chistes eh eh personas con poca ropa y otras cosas hay que dedicarle hay que ser testimonio o sea no podemos estar eh hablando diciendo que estamos en los caminos de Cristo Jesús y por el otro lado pues mostrando otra película muy diferente nadie es santo por supuesto en esta vida el único perfecto es Dios pero si estamos en realidad en este camino de Dios pues tenemos que parecernos e imitar a Cristo Jesús ¿no? que lo estamos promulgando estamos llevando su palabra eh somos de la cofradía somos del grupo apostolado eh que voy a misa que hago el medito el rosario en fin pero no hago algo que compagine a que muchos hermanos que estén a nuestro alrededor o escuchando pues animen a seguir a Dios entonces de eso se trata esta película tratar de ser buen testimonio en todo lo que hagamos y especialmente en lo que se relacione con Cristo Jesús disfrutamos el tema porque este sábado se celebra el día de Nuestra Señora de Fátima es el mes de la Virgen es el mes de las Madres y por eso también queremos compartirlos para todos quienes son fieles devotos de Nuestra Señora de Fátima este sábado con esta hermosa canción que lleva por título a la Virgen de Fátima 13 de Marzo dedicado 13 de Mayo dedicado a la Virgen de Fátima me formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe claro que sí los jóvenes también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y estamos contentos de ver como hoy mucho niño como mucho joven está sintonizado con Radio Natividad la emisora católica del Táchira yo por cierto una parte de catequesis siempre les hablo a los niños de que tienen que conocer que es Radio Natividad y pues ya muchos están sintonizados y que bueno que también usted señora como 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 madre como abuelita como papá le invitemos a nuestros niños a nuestros jóvenes a escuchar la palabra de Dios a contarles esa bella historia de quién es nuestro creador de quién es nuestro Señor Jesucristo de quién es el Santísimo Sacramento del Altar de quién es el Sagrado Corazón de Jesús y por cierto como este programa lo presenta y lo patrocina el Santísimo Sacramento del Altar pues vamos a siempre le dejamos una sección a alguno de nuestros patrocinantes bien al Santísimo Sacramento del Altar bien a el Sagrado Corazón de Jesús bien a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones bien a San Miguel Arcángel bien a San José bien a al Espíritu Santo que también forma parte de de los patrocinantes de Sube el volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis tenía por acá para resaltar aquí está sí estábamos hablando hace rato del buen trabajo que está haciendo el padre José de Jesús Mora Calderón me ha llamado un oyente para felicitarme por el programa pero también me comentaba quisiera que habían cambiado al párroco es que comúnmente al padre se le conoce como Jesús Calderón siempre la gente él fue vicario en la época de Monseñor Raúl Méndez Calderón ya estábamos resaltando ese buen trabajo que está haciendo ahí en la iglesia San Juan Bautista de de la ermita y como ya prácticamente estamos llegando al final no quiero dejar pasar también sin lo que traemos todos los miércoles el Evangelii Gaudium y vamos a aprovechar para dejar alguna enseñanza que nos deja el Papa Francisco y lo vamos a tomar del numeral 47 la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del padre uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes de ese modo si alguien quiere seguir una moción del espíritu y se acerca buscando a Dios no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta el bautismo la eucaristía si bien constituye la plenitud de la vida sacramental no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores pero la iglesia no es una aduana es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas esto lo resumimos muchas veces creemos que porque yo comulgo y aquel no comulga porque yo soy el santo y aquel es el pecador y muchas veces creo que ese cheat ya que lo dice el evangelio y gaudium lo dice el papa francisco pues vamos a publicitarlo y vamos a promocionarlo a veces nos colocamos como aduanas no 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 usted no puede comulgar porque usted tiene un escote eso se llama ser aduana y como eso vemos en repetidas ocasiones en muchas iglesias en muchos lugares que hay gente que hace el papel de aduana que hay gente que cree que el hecho de que si yo comulgo y el otro no entonces aquel es el pecador y yo soy el santo y no nada que ver hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y aquí para eso está su volumen de tu fe que es palabra oración y catequesis ya prácticamente llegamos al final programa verdad mi estimada mariana bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén transmitimos súbele volumen a tu fe gracias a nuestros patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de jesús la virgen maría en todas sus advocaciones san jose san miguel arcángel san francisco asís y el espíritu santo con la dirección de la ministradora virgen maría jerusalén me acompañó la parte técnica mariana parra gracias mariana dios la bendiga la cuida el anime y por aquí quienes habló rené silva certificado de locutor 33.819 locutor para cristo jesús para ir por todo el mundo a dar a conocer la palabra de dios y lo más importante que cristo resucitó y que en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo él es nuestro único auxilio de él es el único que tenemos que tomarnos de la mano no irnos donde los hechiceros donde los brujos donde las personas que nos van a llevar para los caminos de oscuridad a cosas que tabacos que el cigarro que las cartas que los horóscopos en fin nada de eso todo eso nos aparte de cristo jesús cuando pasemos momentos difíciles arrodillarnos y pedirle a cristo jesús su clemencia su amor su misericordia y su perdón nos despedimos y para todas las madres que pasen bendecido domingo este domingo 14 de mayo para las madres que están que partieron ya de este mundo que dios las tengan a gloria de su reino descansando en paz un regalo un detalle y un regalo más importante bendición mamá el beso te amo gracias mamá por todo perdóname y para quienes tienen a su mamá a sus madres muertas pues una oración pedirle señor te pido por mi mamá que la tengas allá en la gloria de tu reino descansando en paz nos despedimos si dios lo permite el próximo miércoles de nuevo aquí en subele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis por hoy concluye subele volumen a tu fe con rené silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por radio natividad la emisora católica desde san cristóbal venezuela para el mundo entero con rené silva y catequesis y catequesis y catequesis y catequesis